Hola, muy buenas tardes. Como todos los martes estamos transmitiendo para Cuautla hoy, los Educatix. Hoy hablaremos de un tema súper padre que venimos desde las semanas anteriores. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos esta Navidad? Las actividades. Navidad ya, como les comentábamos hace unas semanitas, es pasar tiempo en familia, es reencontrarnos pese a la pandemia y ahorita ya cesaron las actividades escolares y es un encuentro con nuestros hijos, nuestros hijos de preescolar, los más pequeñitos, nuestros hijos de primaria, nuestros adolescentes. Entonces, papá y mamá, abuelitos, tíos, los invito a que desde casa aprendamos juntos. ¿Qué podemos hacer esta Navidad? ¿Qué actividades bien padres? Bueno, actividades manuales, desde decorar el arbolito, hacer nuestras esferas con material reciclado. Hoy en día en internet ya no tan solo hay revistas, puedes bajar diferentes actividades ya sea de reciclado, de hojitas de papel, incluso de material que nos brinda la naturaleza seco, lo podemos utilizar. Elaboración de recetas. ¿Por qué no vas a la casa de las abuelitas a hacer unas ricas galletas o tu mamá te pone en sermandil y hacer algo con los más grandes o con los más chiquitos? De acuerdo a la edad de tu hijo es lo que podemos elaborar, ¿no? ¿Qué otra cosa bien divertida? Las veladas de lectura. Estamos aprendiendo cosas nuevas, veladas de lectura. Podemos retomar esos cuentos clásicos, ¿no? De la cerillera, cuentos que nos dejen algo bien padre en esta Navidad. El teatro en casa. Podemos hacer un teatro en casa, ¿no? Podemos personificar algunos de los personajes célebres, ¿no? Recuerdo cuando yo era pequeña jugaba al teatro en casa y aprendí muchísimo, ¿no? También cantar y bailar villancicos con nuestros hijos, hacer concursos de canto con los villancicos tradicionales. Ahora, si tus hijos o hijas son más intrépidos, actividades al aire libre, ir a cortar el árbol de Navidad, que hoy en día es un recurso súper padre porque ya es reforestación, a recolectar piñitas, hacer caminatas, carreras y, bueno, siempre inculcando esa parte de valores, llevándolos de la mano con nuestro aprendizaje. Pues bueno, para más Educatips síguenos en Cuautla hoy.